Buenos días a todos, siendo las 9.30 del 17 de marzo informo a toda la población que no tenemos enfermos de coronavirus solamente vecinos en aislamiento preventivo provenientes del exterior y recordarle a la población de la costa que tanto la costa como la argentina no está de vacaciones, pedimos en esta etapa que estamos viviendo en nuestro país estar unidos y ser responsables